cómo están espero que se encuentren muy bien yo estoy muy feliz porque me han contado muchísimo me han pedido bastante este lugar y por fin se nos hizo llegar y qué lugar es este como lo vieron en el título este lugar es conocido como rubio oficialmente denominado colonia obregón o como otras personas lo conocen álvaro obregón colonia álvaro obregón aquí en chihuahua méxico por iván rodríguez en este canal denominado llamado vídeo astral por iván rodríguez y como ya lo dijimos rubio es una localidad del estado mexicano de chihuahua ubicada en el norte del municipio de cuauhtémoc de que es una de las mayores concentraciones de población dedicada fundamentalmente a la agricultura tiene una altitud de 2 mil 27 metros sobre el nivel del mar pueden ver aquí a la izquierda a la derecha como ya lo vieron la industria la producción esas pipas que principalmente y no me quiero equivocar acarrean lácteos su clave lada de este lugar es 625 su código postal es 31610 y tiene 2241 habitantes aquí en este lugar se ubica en el norte del municipio de cuauhtémoc y como lo pueden ver aquí a la derecha principalmente se dedican al cultivo de manzana es un amplio valle que es una de las zonas más ricas agrícolas del estado de chihuahua y como lo mencionamos se cultiva principalmente la manzana aquí es muy interesante porque en los alrededores de esta población se encuentran numerosos campos agrícolas pertenecientes a los grupos menonitas y como ustedes lo han estado viendo aquí nosotros estábamos atravesando unos campos menonitas luego pasamos a esto que es rubio y ahorita vamos a regresar a los campos menonitas para después a su vez vamos a ingresar a cuauhtémoc que bueno estos menonitas son famosos por la producción de lácteos y productos agrícolas y ustedes lo vieron ahorita acá en la parte de atrás que tenían la industria productora de lácteos no me quiero equivocar y algunos camiones con pipas para transportar líquidos y pues que otra cosa puede ser que lácteos su principal vía de comunicación es la carretera estatal 16 de chihuahua que es esta en la que nosotros venimos la une hacia el sur con la ciudad de cuauhtémoc como ya les mencionamos y como pueden ver ustedes es una autopista de cuatro carriles dos de ida dos de vuelta y con retornos dicha carretera continúa de manera sencilla hacia el noroeste comunicando con Baxiniba Baxiniba y Namikipa y es un lugar con bastante historia déjenles cuento como ya lo dijimos dentro de la historia de cuauhtémoc y haciendo referencia a lo que es colonia Álvaro Obregón conocido como Rubio chequen nada más este lugar si ahorita lo ven así y eso que estamos nosotros exactamente en el mes de diciembre imagínenselo nada más allá por los meses de julio agosto cuando las lluvias la humedad el solecito hace que todo esto enverdezca en general árboles y pastizales en verdad yo me imagino un paraíso y como pueden ver es un lugar que tiene bastante Escocia bastantes cosas comercios es un camino muy transitado pero al mismo tiempo de muy buena calidad pero dominan las tiendas de conveniencia como los abarrotes aunque también tienen autoservicios como los ya conocidos como del río son muy parecidos a los Oxxos CN11 por mencionar algunos en otros lugares están los rapiditos BB y más adelante vamos a verlos ya hay gasolineras aquí si aunque aunque ustedes están escuchando que tienen 2241 habitantes déjenle digo que tienen aún así con esa cantidad de habitantes muchísimas cosas se caracterizan porque aquí chocan las tres culturas que son los menonitas los taromaras y los mestizos aquí a la izquierda tenemos el famoso del río y miren las tiendas que les comento de abarrotes me he encontrado bastantes lugares donde venden cerveza aquí y pues bueno verdad la gente que a lo mejor va de pasada que va a llegar a descansar en algún lugar pues a lo mejor decide tomarse un refrigerio un refresco o algo y que mejor que una bebida una cerveza para descansar a gusto también pueden ver aquí la gasolinera Femex y el BBVA Bancomer de aquel lado el banco donde pueden hacer transacciones miren aquí delantito de aquella gasolinera a la derecha tenemos un tipo de de antena antena de microondas que pues ahorita estoy viendo aquí en mi celular y tengo bastantita señal entonces es una señal de que todo este tipo de antenas comunicaciones funciona excel excelente y pues hablemos de la dotación de las tierras para la branza y la configuración de colonias agrícolas para el asentamiento de las familias campesinas son hechos que determinaron la vida comunitaria post revolucionaria quiere decir que después de la pues de la vida que se vivió cuando se acabó la revolución pues ya las familias comenzaron a sentarse y lo hicieron por mencionar algunas regiones aquí que es rubio que ustedes así a primera instancia pueden ver que ya hay bastantitos negocios y locales y claro se entiende esta carretera es un camino muy transitado por turistas pues por toda la gente que se mueve por estos lugares chequense miren acá estamos viendo otro otro bancomer santander este perdón otro bancomer otro banco conocido como santander disculpen el léxico que a veces traiciona pero continuamos al igual que ocurrió con este con anáhuac la colonia álvaro obregón es fruto de una exigencia justa por parte de las personas que cultivaban la tierra colonia álvaro obregón se funda precisamente en donde se encontraba la hacienda de rubio por eso es conocido como rubio de la cual aún quedan estructuras que nos permiten reconstruir la vida agrícola de hace más de 100 años en ese lugar la fachada de la hacienda frente a la plaza principal de rubio es más que elocuente y su persistencia es un contundente eco del sistema de producción que originó finalmente el estallido revolucionario el fundador de dicha colonia el mayor Miguel Calderón Ramírez cuyo monumento nos recibe a la entrada del poblado fue un revolucionario completo cuyo vigor determinó la creación de dicho centro poblacional hoy cabecera de la sección municipal de Álvaro Obregón nacido el 29 de septiembre de 1879 en San Andrés Chihuahua Miguel Calderón Ramírez se va a vivir a la hacienda del saucito enclavada en el latifundio de bustillos y anexas allí según palabras de su hijo David Calderón Álvarez se dedicó a la agricultura y se vio en la necesidad de sembrar con el 50% sobre la cosecha o sea a medias como se le nombraba a ese proceder la misma fuente señala que se levantó en armas contra los huertistas iniciándose así su carrera militar como soldado raso combatiendo en San Andrés Ciudad Juárez y Tierra Blanca integrándose en la escolta de los dorados de Villa igual participó en batallas en Zacatecas Coahuila Aguascalientes Durango Guanajuato y Jalisco Miguel Calderón Ramírez se ganó entonces el grado de mayor cuenta su hijo David que después de la campaña en Sonora Villa lo comisionó para que pasara por las armas al prisionero Francisco Obregón hermano de Álvaro el mayor Calderón decidió mejor entregarlo vivo a la comandancia militar en la ciudad de Chihuahua era era el 16 de enero de 1916 gesto se agradecería después el general Álvaro Obregón luego de esto Calderón pasaría a las filas carrancistas con la llegada de los menonitas los campesinos mexicanos parecían quedar desprotegidos pero Miguel Calderón estuvo alerta emprendió el viaje a la capital del país para entrevistarse con el presidente Obregón y plantearle la preocupación de su gente era el mes de enero de 1922 el mayor Calderón le muestra el presidente de la república una carta escrita de puño y letra de Francisco Obregón decía querido hermano el portador de la presente señor Miguel Calderón fue el jefe que me sacó de agua prieta y que se portó muy bien conmigo así es que lo que hagas por él te lo agradezco tu hermano que te quiere Francisco Obregón el general Obregón respondió inmediata y satisfactoriamente se habría de crear la colonia agrícola Álvaro Obregón cuyo nombre es en gratitud a la voluntad del gobernante el 15 de agosto de 1922 el gobernador del estado Ignacio C. Enríquez inaugura el nuevo centro de población y esto es y fue rubio pero aún no termina déjenme agregarles además la parte final de los campos agrícolas menonitas antes de terminar con esto que fue rubio colonia Álvaro Obregón o como muchos lo conocen Álvaro Obregón Chihuahua México y hablemos un poquito de los menonitas como los vemos nosotros los mexicanos que creemos de ellos por si nos por si nos están viendo compañeros menonitas o no sé de otra forma como es nuestro proceder con ellos como es nuestro comportamiento pues miren nosotros los mexicanos somos muy solidarios somos muy muy buenas personas por ejemplo los menonitas como ustedes ya saben ellos lograron pues en este caso prosperar pero nada más si el mexicano este no lo permitiera pues a lo mejor no prosperan aunque tenemos que reconocer que un menonita es muy inteligente muy astuto muy disciplinado o al menos son de los que yo he conocido entonces en parte también de que ellos se protegen mucho entre ellos mismos como comunidad y como sabemos a lo mejor los mexicanos no tanto por ejemplo si tú mexicano estás viendo esto este video te lo aseguro a que no te suscribes ni compartes el video ni tampoco le vas a dar un like si me explico es como un celo mexicano es como algo normal es como porque he de ayudar a alguien si no recibo nada a cambio o porque voy a ayudar a alguien si no gano nada si me explico y yo he visto que los menonitas ellos como que tienen otra forma es como por ejemplo entre la misma comunidad se ayudan sin esperar nada a cambio es más si ven a alguien que no le está yendo bien o alguien que no tiene trabajo pues ellos prestan su herramienta y sus recursos para que la otra persona se haga de cosas y también comience pero por lo que tengo entendido luego se deben el favor y por tal motivo prosperan porque yo siempre que llego a que apartemos que llego a comer a algún lugar veo que los menonitas llegan en sus vehículos en sus camionetas sierra de esos camionetas que cuestan millón y medio dos millones de pesos mexicanos unos este cuántos eran en dólares unos 100 mil dólares ese tipo de camionetas y y los ves viviendo bien o sea para tener una camioneta de ese precio aquí en México pues hay que hay que ser muy disciplinado tener un buen ingreso y pues los menonitas lo logran entonces tú los ves como pues como unas personas pues que viven bien pero todo es a costa de trabajo este a lo mejor no conocemos tal vez es el trabajo de toda su vida esa camioneta y a lo mejor nosotros lo vemos así pero por otra parte tienen tierras que se han logrado hacer de ellas con con trabajo crean sus tractores me están comentando que ellos mismos crean llantas crean herramientas motores tractores completos y eso es de reconocerse por ejemplo pueden ver ustedes toda la estructura toda la que pueden ver por ejemplo bodegas casas electricidad pavimento limpieza en sus en sus patios pueden ver miren grandes bodegas para almacenar muchísimas cosas lo que lo que se les ocurra producción tienen camiones vehículos pues que tienen un sinfín de recursos aparte de que como lo mencioné lo mencioné son muy inteligentes negociando en he visto que por lo regular o la mayoría de ellos no se deshacen de las cosas las guardan para en un futuro usarlas las reparan las conservan y y no o sea o no las venden a menos que tengan un negocio pero por lo regular ellos rentan o alquilan herramientas refacciones o lo que tengan básicamente alquilan y y y eso es un sistema muy padre porque la riqueza sigue ahí y pues está entrando pues en este caso un activo verdad y bueno yo me quedo maravillado con la cultura aunque yo sí recuerdo que en Parral llegué a conocer unos jovencitos que andaban vendiendo galletas galletas de nata la nata es la que se crea en la leche cuando se hierve pues bueno estaban vendiendo galletas de nata muy económicas por cierto y yo tendría como unos 12 años de edad y este niño le pregunté le pregunté cuántos años tenía y me dijo que él tenía 14 y yo le pregunté ¿vas a la escuela? me dijo que sí pero ya ni recuerdo cuál era nuestra plática lo que me llamó la atención es de que bueno yo estaba jugando a los tazos con otros amigos ahí en la calle y él iba pasando pues vendiendo su galletita se acercó y se quedó viendo muy serio y pues yo rompiendo el hielo le dije ¿qué? ¿quieres jugar? y rápido dejó las galletas y toalla en el suelo ¿en serio? ¿no le importó? y ustedes ya se imaginarán las dejó en el suelo y ya se fue a jugar y como todos o sea que hasta nos íbamos a las maquinitas a los videojuegos hasta olvidarnos la mochila a veces regresábamos y no la encontrábamos pero él bien confiado y me acuerdo que otros chavalitos pues más grandes agarraron sus galletas traería como unas 50 bolsitas de galletas y estos le agarraron como unas 15 y al jovencito no le importó inclusive vio cuando los agarraron y así como que ah ni modo y cuando lo vieron pues los otros chavalitos como que se medían pero él siempre cuidando sus cosas pero las dejó ahí y las agarraron y todo y el niño se puso a jugar los tazos y muy hábil le explicamos las reglas el juego como se jugaba y él empezó a jugar y muy muy hábil y me quedé impresionado después a este le digo ¿ustedes no tienen eso ahí con ustedes? y pues no entonces al final recuerdo que yo le presté como unos 5 tazos y al final ya tenía como 60 porque luego aprendió la forma de jugar entonces él al final ya tenía todos los tazos me regresó mis 5 tazos y luego ofreció ¿quién me ven? ¿quién me quiere comprar estos tazos? en aquel tiempo estaban cada tazo a 5 por peso entonces le quedaban como unos 55 tazos más o menos y una persona le dijo te ofrezco por todos los tazos creo que eran como unos 7 pesos y él le dijo ok pero te voy a dejar por 7 pesos 40 tazos y el otro niño luego se los compró y él ya no los ofreció los demás le hacían propuestas le decían oye te doy 2 pesos por los otros 15 tazos que te quedan y él no él agarró se quedó con 5 y a mí me dejó otros 10 y me dijo me voy a llevar estos 5 para cuando regrese jugar otra vez guardo el dinerito de los tazos y luego a mí me dijo ten estos 5 tazos los que fueron míos y me dio otros 10 y me dijo estos guárdalos para cuando regrese a jugar y no tenga aquí tienes 10 tazos que yo te di y yo me quedé ah ok después con los niños que se comieron sus galletas les dijo a ver me faltan tantas galletas las contó y fue el número exacto y señaló a las personas que sabían comieron las galletas al último les cobró con tazos a uno le cobró con tazos a otro le cobró con canicas recuerdo que me consultó a mí y me preguntó en cuánto se venden y yo le dije los precios y él cobró con tazos y canicas después me los dejó a mí y me dijo véndelos y cuando los vendas yo voy a regresar y me das el dinero pues a mí hasta se me había olvidado habían pasado como cerca de dos meses y otra vez nos encontramos jugando pero esta vez como cambian las temporadas estamos jugando trompos pues el niño traía sus tazos para jugar otra vez pero nosotros le dijimos ya pasó la temporada en eso me preguntó a mí te acuerdas que te dejé unos tazos y unas canicas y él traía anotado en un papelito cuánto dinero era y y yo le dije ah sí cierto pero sabes que no los vendí ni nada ahí los tengo dije pues los quieres pero igual ya no van a valer este los tazos a lo mejor las canicas y me dijo no 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 pasa nada este quien me cambia todo eso por un por un trompo y pues obviamente nadie se le iba a cambiar entonces le dije mira haz de cuenta que los vendí te doy un trompo son unos trompos cometa la verdad que ni siquiera se quita le dije mira lo que tú tienes lo que tú me dejaste eran como seis pesos en cosas el trompo cuesta ocho me debes dos bueno pues le estoy hablando que en aquel tiempo y como somos niños pues cada pesito valía y entonces él me quería pagar con galletas la diferencia y yo le dije no y me dijo en serio porque no tengo otra forma de pagarte y yo le dije pero no has vendido galletas dijo si pero necesito el dinero para comprar unas cosas entonces es la única forma que te puedo pagar con galletas y yo pues si entonces me pagó dos paquetitos creo que los vendía a dos pesos y me dio dos paquetitos que al último era lo doble yo le dije pero no hay problema por esto dijo no entonces probé las galletas menonitas y muy ricas y ya era como mi amigo ya después pasaba acá seguido cada tres días pasaba ahí por la casa y yo le daba agua pedía agua y ya ese era su su pasatiempo y la verdad que que yo me quedé así como que impresionado con la cultura y yo aprendí aprendí de cómo este el confiar el respetar el 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 negocio el cómo aunque sea en especie pero la voluntad es pagar o que te paguen una muy buena lección la verdad que yo yo así sin problemas y él me decía oye préstame tal cosa y te la tengo tal fecha créeme que cumplía y si no antes y si no ya andaba buscándome si no me encontraba volví a buscarme para regresarme lo que a lo mejor le presté la verdad que yo me quedé maravillado y gran ejemplo y miren si ustedes llegaron hasta esta parte del video agradezco mucho todo su apoyo les quiero contar qué significa video astral a lo mejor nunca les he contado pero yo creo que si merecen saber aunque aquí en youtube está la descripción de lo que significa video astral y a lo mejor porque el nombre pero miren video astral por Iván Rodríguez está basado en el viaje o proyección astral es según las pseudociencias una experiencia en la que el cuerpo astral uno de los siete que poseen que poseen los seres humanos según la teosofía se separa del físico una condición que le permite viajar por el universo madame Blavatsky la excéntrica creadora de la doctrina teosófica señalaba que cuando se produce esta proyección el cuerpo astral permanece conectado al cuerpo físico mediante un fino e inacabable hilo plateado que funciona como una especie de cordón un vinical cósmico por supuesto no hay ninguna evidencia científica que demuestre de alguna forma que alguien pueda proyectar su mente su alma o su sutil cuerpo astral y mucho menos años luz de distancia aunque mis videos te regalan una sensación parecida logrando viajar a otro tiempo y fecha solo te puedo asegurar que aún nos queda un largo camino por recorrer y esto fue video astral por Iván Rodríguez su servidor y amigo les agradezco mucho toda su atención todo su apoyo en verdad muy agradecido si compartes te suscribes y le das un like o compárteselo a un amigo muy agradecido por todo esto muchas gracias y que tengan una excelente tarde y que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.